Bienvenidos a tu canal de criptomonedas. ¿Sabes qué es AVAX o la plataforma Avalanche? ¿Qué tendrá que ver con el auge de las criptomonedas? Hoy te vengo a hablar acerca de esto y todo lo concerniente a esta criptomoneda. Aquí conocerás qué es, quién la creó, cómo funciona, su auge en el mercado, comparación con otras cripto y mucho más. ¿Qué es AVAX? En el mundo de las criptomonedas, es muy importante empezar desde cero para poder comprender todo sobre ellas. En este caso tenemos a AVAX, una nueva criptomoneda que utiliza un protocolo de consenso llamado Avalanche. Aquí los desarrolladores principales prefieren estar en el anonimato. Lo único que se conoce de ellos es que se hacen llamar Team Rocket. Avalanche, AVAX, combina lo mejor de ambos mundos del consenso de Nakamoto y el consenso clásico. Y claro, ese era su propósito. Según el profesor de informática de la Universidad de Cornell, Emin Gunn-Ziller, creador del protocolo blockchain Avalanche, este no es sólo un educador de informática, es un turco americano, científico de la computación y uno de los principales expertos mundiales en blockchain. Emin Gunn está lanzando su propio token y su red de cripto, financiado por algunos de los mayores y reconocidos capitalistas de riesgo en el campo. ¿Cómo funciona Avalanche? Su red está basada en el protocolo de tolerancia a errores bizantino, y es la única cadena de bloques que se adapta a más de una serie con su propio consenso. Actualmente, está compuesto de tres cadenas de bloques, integradas por un grupo de validadores, la cadena de intercambio, conocida como X-Chain, para implantar y comerciar activos digitales inteligentes. Los activos digitales creados con esta cadena son la figura de un recurso del mundo real como los bonos y las acciones, pudiendo crear un conjunto de reglas que rigen su comportamiento. Cadena de plataforma P-Chain, que se emplea para crear subredes y el contrato, es una cadena de bloques de metadatos que gestiona los validadores de las transacciones. Esta permite la creación y el rastreo de nuevas subredes, cadenas de bloques personalizadas y privadas, incluso están aseguradas por el algoritmo de consenso Snowman, ayudándolo a habilitar contratos inteligentes seguros y de un alto rendimiento. Y la cadena C-Chain, empleada para ejecución de contrato Ethereum Virtual Machine, EVM. Esta sucesión, permite la creación de contratos inteligentes utilizando la API de C-Chain, que es una instancia de la máquina virtual Ethereum. La mayor parte de la actividad ocurre en esta última cadena, que tiene una ventaja notable, creando un crecimiento rápido en el espacio DeFi. Está enfocada en la escalabilidad y la facilidad de uso, proporcionando herramientas necesarias para crear subredes. Para los que no saben qué es una subred, esta es una cadena de bloques independientes en la red de Avalanche, que es administrada por su mismo conjunto de validadores. ¿Qué ofrece AVAX? Hablar de AVAX es referirnos a Avalanche, y esta cuenta con las siguientes peculiaridades. Tiene un código abierto que aloja cadenas de bloques interoperables, así como aplicaciones descentralizadas y primitivas financieras. Es una competencia para Ethereum, la segunda blockchain con más capitalización de mercado. Esto es porque es compatible con la máquina virtual Ethereum, BVM, orientada al lanzamiento de aplicaciones del mundo de activos financieros, DeFi y comercio. Su objetivo principal es actuar como una bolsa de activos a nivel mundial, permitiéndose a cualquier usuario comerciar con cualquier activo y lanzarlos de su propiedad. Ventajas Esta es la primera plataforma que puede confirmar transacciones en menos de un segundo, consiguiendo una gran ventaja frente a Ethereum. Puede procesar órdenes de mayor magnitud que el resto de las redes blockchain existentes. Hablamos de 4,500 transacciones por segundo aproximadamente. Admite el kit de herramientas de Ethereum, ofreciendo la posibilidad de que millones de validadores produzcan bloques completos. Posee una alta velocidad de transacciones. Incluso, tiene mayor seguridad que otras redes. Es altamente descentralizado y personalizado. Propuestas en AVAX Su propuesta más prometedora son los tiempos de bloqueo de baja latencia, de un segundo aproximadamente. Con un alto rendimiento y la compatibilidad total Ethereum Virtual Machine , proporciona una de las mejores experiencias de usuario de cualquier blockchain de capa 1. ¿Por qué compite contra Ethereum? Ethereum presenta algunos inconvenientes, como la falta de velocidad para procesar las transacciones, sin dejar a un lado las comisiones, las cuales van a depender de la velocidad. Mientras más velocidad, más incrementan. Pero Avalanche no presenta este problema. Tiene mayor escalabilidad, rapidez y mejores comisiones que Ethereum. Lo que la convierte en un competidor fuerte contra Ethereum. AVAX y otras criptomonedas. Esta cripto se encuentra encabezando la lista de los tokens. No podemos predecir el futuro, pero podemos aprender analizando el presente. Y algunos tokens de criptomonedas son más notables que otros. Entre ellas tenemos cuatro en particular. BTC, Bitcoin. Enfrentándose a un fuerte rechazo ubicado en 64 a 67. Sin embargo, tiene una señal positiva. Y es que los alcistas están defendiendo la media exponencial móvil de 60, intentando empujar el precio por encima de la zona de resistencia superior. DOT, Polkadot, se disparó y se ubicó por encima de la resistencia de 49,78, sugiriendo la reanudación de la tendencia alcista. Luna, este token pertenece al protocolo TERRA, y cerró rompiendo por encima de la resistencia superior a 49,54. Los bajistas intentaron bajar el precio, pero no pudieron mantener los niveles más bajos. Y por último está AVAX, negociando una resistencia superior de 79,80, superando la barrera e indicando una posible reanudación de la tendencia alcista. Unidad de valor Moneda Conocida también como token AVAX, es la unidad de valor nativa de la plataforma Avalanche, con un suministro limitado de 720 millones. Todos los montos pagados en la red se queman como un mecanismo deflacionario. Aquí es donde el token tiene dos casos de usos principales. Puede convertirse en un validador o delegarlo detrás de uno. Estos validadores pueden obtener una ganancia hasta de 11% del rendimiento porcentual anual, y establecer una tarifa personalizada, que conservan de los delegados que los respaldan. Las tarifas de transacción y suscripción se pagan con AVAX. Los titulares de esta criptomoneda pueden ganar recompensas cuando realizan apuestas de sus tokens en las redes. Y para convertirse en un validador, tienes que apostar 2,000 AVAX. Los requisitos exigidos de hardware son realmente bajos, accesibles a la mayoría de las computadoras portátiles o de escritorio, y están adecuadas para comenzar a validar. A través de ellas, también pueden recibir recompensas cuando el validador confirme las transacciones. Mecanismo de consenso AVAX posee dos protocolos de consenso similares, pero que se adaptan cada uno a su cadena de bloque. Este tipo de sistema dual es una razón para la escalabilidad mejorada de la red y a la velocidad de procesamiento de transacciones. Protocolo de consenso En el protocolo de consenso de Avalanche, no se necesita un líder para llegar a un consenso, como es el caso de la prueba de trabajo, la prueba de participación o la prueba de participación delegada. Es de factura creciente la separación de la red sin arriesgar la escalabilidad. Esta plataforma utiliza todos los nodos para procesar y utilizar las transacciones, mediante la integración de un proceso de consenso de gráfico acíclico dirigido. Este proceso permite que la red realice transacciones en paralelo. Aquí, los validadores sondean de forma aleatoria a otros validadores, valga la redundancia, para así determinar si una nueva transacción es válida. Después de cierta cantidad de muestreos aleatorios, se prueba estatísticamente que es imposible una transacción falsa. Protocolo de consenso Snowman Este se encuentra basado en el protocolo de Avalanche, con la diferencia de que ordena las transacciones de forma lineal. Esto es beneficioso si se trata de contratos inteligentes, a diferencia del consenso original. Este crea bloques. ¿Qué hago con la criptomoneda AVAX? Puedes comprar, vender, cambiarla por otra cripto, o mantenerla guardada para en un futuro tener ganancias masivas. Precio en el mercado Actualmente, un AVAX para su venta, tiene un precio en el mercado de 90,22, con un rango diario de 89,94 a 91,21, y un volumen en el comercio las 24 horas, de 1,937,696,636 dólares. ¿Dónde puedo comprar AVAX? Esta es una unidad de valor o token como suelen conocerlo otros, es totalmente abierta e intercambiable, y ocupa los principales exchanges. Uno de los más sencillos, rápidos y seguros son los exchange brokers. A continuación, te explicamos cómo hacerlo en cuatro pasos. Te registras en un broker, verificas tu cuenta para que puedas operarla. Si no lo haces, no podrás realizar ningún movimiento. Estando dentro del broker, escoges el método de depósito que más te convenga. Puedes ir a través de transferencias bancarias, tarjeta de crédito, con Skrill o Neteller, entre otros. Y listo, ya puedes comprar tus primeros AVAX. Wallet Avalanche también cuenta con una billetera sin custodia que sirve para almacenar sus activos. A diferencia de Ethereum, tiene un soporte incorporado para los tokens más populares. Como esta criptomoneda tiene tres cadenas con funcionalidad propia y su conjunto de reglas, cada usuario debe mover sus activos a la cadena que corresponda para realizar la función que quiere. Wallet te permite mover activos entre las cadenas a través de su función de cadena cruzada. Sin embargo, su formato de dirección es diferente en cada caso. Para C-Chain es similar al BSC, mientras que el formato para la billetera X-Chain comenzará siempre con X para poderlo distinguir. Predicciones de los precios Avalanche, por ser muy comprometida, es muy conocida en el mundo de las criptomonedas. Con un fuerte equipo detrás de la criptografía con una amplia experiencia, ésta se ha convertido en una de las mayores plataformas de criptodivisas en el mundo. En parte, se debe a las asociaciones con varias empresas grandes y a la aceptación social. Su precio es muy bueno en lo que va de año, y se encuentra subiendo cada vez más, con más gente que quiere invertir en ella. Muchos expertos aseguran que el precio subirá desmedidamente en el futuro, debido en parte a que el mercado de las cripto, en forma general, está en alza y cada vez se hace más conocido, llegando al punto de preocupar a muchos gobiernos. Las expectativas sobre esta moneda para los años siguientes son positivas, dejando claro que está ganando aceptación social, desarrollándose con fuerza en el futuro. Pero este tipo de mercado es muy volátil, y pueden producirse subidas como bajadas en corto tiempo. Si quieres comprar en Avalanche, analiza todo lo que te hemos dicho y toma tu decisión. Con esto damos por finalizado el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas al canal, le des like, y también déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta la próxima!